muy buenas gente cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy pues como ya sabrán ya estamos ya continuando con esta serie ya estamos por finalizar falta ya nada más unos cuantos episodios el día de hoy vamos a aprender a usar el trigger así como lo escuchan el pick up si el trigger pick up y bueno cómo se utilizaría este ítem o bueno más que nada este trigger pick up pues déjame decirte que este va a ser como un contador de valores para poder asignarle a lo que sería el ítem del contador si este ítem que están viendo que tiene valor 0 ese se le llama bueno este ítem se le llama ítem contador ya habíamos visto antes otro ítem parecido el cual se llamaba el ítem de colisión o más que nada los ítem de bueno los bloques de colisión o como ustedes quieran llamarlo pero yo le me gusta a mí llamarlo más que nada ítem de colisión y este viene a ser el ítem de contador y van a entender por qué bueno lo que hay que hacer es asignarle lo que sería el ítem y de que sería el ítem y de 1 que es con el que vamos a trabajar el día de hoy bueno me salió otra capa vamos a agarrar el pick up y ojo pongan acá lo que sería en la parte superior el valor de lo que sería el ítem y de que recuerden que el ítem y de no es lo mismo que lo que sería el grupo y de porque el grupo y de lo que va a hacer es asignarle grupos a lo que sería los bloques las estructuras hasta incluso trigger para que puedan relacionarse y activar otros triggers o más que nada hacer un efecto en lo que sería las estructuras o cualquier objeto en cualquier objeto que ustedes quieran asignarle entonces no es lo mismo el grupo y de que el ítem y de o hay timide como quieran llamarlo vamos a asignarle acá ítem y de y esta parte de con uno se va a preguntar para qué sirve pues más que nada va a servir para poder asignarle un valor a ese contador por ejemplo yo creo que sea menos 5 entonces vean lo que va a pasar voy a colocar acá un start post bueno para que no termine tan rápido el nivel voy a colocar esto ahí y listo pues más o menos vean lo que va a pasar ese contador va a pasar de 0 a menos 5 porque porque ese pick up lo que ha hecho es asignarle un valor numérico a lo que sería ese a ese contador vamos a darle follow player y listo en esta parte bueno hay veces que se bugea esto no sé por qué está pasando lo mismo que el rotate que se bugea y a veces no aparece el número acá pero si entras al nivel y sales entonces puede más o menos que funcione entonces este valor tiene asignado menos 5 lo cual va a asignarle a este menos 5 pero qué pasaría si yo coloco otro pick up más adelante y por ejemplo no se le pongo otro valor distinto pues simplemente vean lo que va a pasar porque me voy a poner un 2 que qué es lo que va a pasar pues vean la magia menos 5 y pasa a menos 3 por qué pasa esto porque este pick up lo que está haciendo es relacionar este valor que inicialmente es 0 y le va a asignar las sumas a estos valores por ejemplo bueno más o menos qué es lo que está pasando pues vean lo que pasa este item id al inicio no posee ningún valor y qué es lo que está pasando pues están ocurriendo sumas más que nada sumas de valores enteros recordemos que una sustracción o una diferencia de números más que nada diferencia de números reales enteros racionales lo que sean bueno muchos están preguntando por qué es esto porque también soy matemático pero eso no tiene nada que ver la cuestión es que lo que está pasando es que al momento de iniciar lo que sería la cuenta inicia con un 0 ya que no hay ningún pick up atrás de este código o sea de atrás de este contador lo cual no hace que tenga un valor de por sí no tiene ningún valor pero qué es lo que está pasando que este pick up se le está sumando un menos 5 y al sumar 0 con menos 5 lo que me van a terminar pasando es que el resultado va a ser menos 5 pero si acá yo le estoy asignando un 2 esta suma al final va a terminar siendo ¿cuánto? pues va a terminar siendo menos 3 si lo voy a asignar acá le voy a colocar acá un menos 3 y bueno pues este sería el resultado de estos pick up más que nada nos va a servir para poder contar valores y poder asignarle esos valores a lo que sería este contador y claro si ustedes gustan una vez por ejemplo no sé esto pueden hacerlo de manera infinita que ustedes quieran vamos a hacer esto por ejemplo voy a colocar acá un pick up voy a colocar un contador infinito ya van a ver hasta dónde va a llegar esto voy a colocarle el ítem ID2 voy a asignarle lo que sería un grupo que sería el 1 vamos a moverlo o sea de manera infinita de manera que nosotros lo podemos mover lo podemos ver de todo el tiempo que quiera y recordemos que aplicando lo que sería el lo que sería la forma de hacer bucles pues simplemente vamos a empezar a generar este famoso bucle que si quiere que les explique mejor pues déjenmelo en los comentarios y yo con gusto me voy a encargar de eso y bueno después de haber colocado el esto pueden darse cuenta de que aplicando lo que sería el bucle infinito vean lo que va a pasar va a empezar a contar de manera infinita ¿si? si y todo eso ¿por qué? eso se debe a lo que sería el famoso spawn trigger y multi trigger que eso también les voy a explicar en otro momento si es que ustedes quieren que haga el video tutorial de cómo hacer un bucle infinito y claro no sé por qué no me sigue o sea si este es uno bueno se me olvidó colocarle el el esto bueno ya ahora sí pueden darse cuenta de que también tanto en el modo editor se puede chequear como acá en el modo normal se pueden dar cuenta de que avanza el contador de manera infinita hasta que nos detengamos o hasta que perdamos ¿si? y bueno espero te haya servido bastante este video tutorial si te ha gustado bastante deja en los comentarios y yo con gusto pues me encargaré de aclarar sus dudas nos vemos hasta la próxima adiós y recuerden que se viene el video tutorial del touch y después serán los coms y por último la orbe cuadrada así que nos vemos gente chao cuídense hasta la próxima adiós y y ¡Suscríbete al canal!